Sistema InRail, líder en noticias. Son en Colombia a las siete de la mañana, treinta y un minutos, siete treinta y uno. Está con nosotros el secretario de Hacienda del municipio de La Mesa, el doctor Hermes Cavier Moreno. Don Hermes, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Jimmy. Un saludo muy especial para usted, para Juliet, para toda la mesa de trabajo y para la audiencia cristalina. Vienen ustedes trabajando en una campaña agresiva con la intención de recaudar impuestos en estos primeros meses del año. ¿Cómo les ha ido? Pues bien, Jimmy, de verdad que es importante comunicarle a la gente que ha venido pagando, que han estado puntuales, que han aprovechado los incentivos y el descuento por pronto pago. Hemos tenido un crecimiento, comparado con el año pasado, cerca del diez por ciento, pero pues a eso tenemos que restarle obviamente lo que incrementó el gobierno en los impuestos previales, que fue el cuatro. O sea, que hemos tenido un crecimiento real del seis por ciento, que es importante, pero esperábamos que el crecimiento fuera mayor, teniendo en cuenta que en este momento tenemos unos incentivos tributarios para morosos muy importantes y que esperábamos que la gente atendiera este llamado y se pusiera al día con el pago de sus impuestos. Y la verdad que ha sido como un poco lento. Bueno, doctor Hermes, arranquemos comentándole o recordándole mejor a los oyentes, especialmente del municipio de La Mesa, ¿cuáles son esos descuentos que está otorgando la administración municipal hasta el treinta y uno de marzo para el pago de impuesto previal? Sí, vea, vamos con el veinte por ciento de descuento por pronto pago. Esto es para los que paguen el impuesto del año dos mil veintitrés. Van a tener un veinte por ciento de descuento a los que paguen antes del treinta y uno de marzo. Pero también tenemos un incentivo importantísimo para los deudores morosos. O sea, tenemos el noventa por ciento de descuento en los intereses para todos los deudores morosos del impuesto. Esto es para los que paguen antes del treinta. ¿No importa el año? No importa. Moroso es que ya del año pasado y anteriores, no importa desde la época. De veinte años tiene descuento. Exacto. Y no importa en qué estado se encuentre el proceso. Igual tiene derecho a eso. Si hizo acuerdo de pago y se quiere acoger al descuento, también lo puede hacer. O sea, estamos ofreciendo todas las posibilidades para que aprovechen este incentivo y se pongan al día con sus impuestos. Esto es importante teniendo en cuenta, doctor Hermes, en que en muchas oportunidades incluso los intereses son más altos que lo que usted debe pagar por impuesto predial. Claro, totalmente de acuerdo con eso. Y tengo casos puntuales. Yo tengo casos que el total de la deuda son, por ponerse un solo ejemplo, 250 millones. Y con este incentivo viene a quedarle en menos de 100 millones. O sea, es mucho más oneroso los impuestos que el impuesto realmente de los intereses que el impuesto que va a pagar. Y esto es importantísimo que los contribuyentes, que las personas que no han podido cancelar, pues aprovechen este incentivo que tenemos hasta el 30 de marzo. Es importantísimo. Es un descuento de verdad que alivia mucho el bolsillo de los morosos, pero hay que aprovecharlo. ¿Qué deben hacer las personas que quieran o tengan la intención de acogerse a este beneficio? Nada, solo tener la voluntad de pago. Lo pueden solicitar su liquidación en la tesorería, lo pueden solicitar por correo electrónico, lo pueden bajar por la página de la alcaldía. Ya el sistema está adecuado con los descuentos hasta el 30 de marzo. O sea, si usted entra a la página de descarga y el deudor moroso descarga, ya le aparece el pago con los descuentos autorizados. O sea, no necesita ir a la alcaldía, no necesita solicitar nada. Simplemente querer pagarlo, baja su liquidación y lo paga o lo paga directamente por la página por botón PC. Tenemos todas las plataformas digitales disponibles para los contribuyentes. Correo electrónico, página web, tramiats, la mesa, que también lo tenemos para que la gente de su oficina, de su casa, pague su impuesto. Por teléfono, si lo solicita, se lo hacemos llegar, bien sea por correo electrónico, pero si es imposible, se lo hacemos llegar a su casa. Como lo quieran, nosotros le hacemos todos los medios para que la gente pueda obtener su liquidación y pueda pagar. Bueno, me escribe un oyente y me dice que cada vez que vienen a hablar de este tema, dicen que van a ponerle tatequieto a los morosos, que los van a embargar, que les van a quitar las propiedades, pero que nunca pasa eso, que solamente amenazas y posteriormente los benefician con descuentos. Bueno, en eso el contribuyente tiene toda la razón. Estos procesos de cobro son procesos largos, no son procesos tan fáciles. Además, teniendo en cuenta que hay abogados que tratan de dilatar al máximo los procesos. Pero para eso ustedes tienen buenos abogados. Sí, claro. Y estamos en ese proceso. Inclusive yo le decía, en este momento, una de las causales que nos demoró un poco los trámites que tenemos, es que nosotros tenemos que mandar a hacer avalúo comercial a los predios que tenemos ya embargados y que tenemos en proceso de remate. Y pues ese avalúo lo tiene que hacer una empresa autorizada, para el caso de nosotros, la inmobiliaria Cundinamarca. Con ellos ya se contrató el año pasado. Apenas nos acaban de entregar hace unos días unos avalúos. No todos nos entregaron unos, pero con eso ya estamos empezando. Arrancamos ya la etapa final y esos predios, yo le aseguro, Jimmy, que antes de dos meses están remate esos predios, que no es lo que la administración busca ni es lo que queremos. Ni es el negocio tampoco. Ni es el negocio. No se trata, eso no, realmente a ustedes termina volviendo y se les está un dolor de cabeza. Total, porque ya está, digamos, ya está enemigos, porque la gente cree que es que uno quiere hacerlo. No, es que la ley nos obliga y tenemos que hacerlo. Entonces, ya tenemos tres, cuatro predios en proceso con avalúo y esperamos que ya los jurídicos terminen de avanzar y podamos terminar ese proceso. Pero para ellos también es el llamado. A ellos también les aplica el 90% de descuento, nos interesa si vienen y cancelan. Y cerramos el proceso y nos evitamos el tema desgastante de tener que ir a rematar un predio porque realmente no es el objetivo de la administración. Y aparte, Jimmy, Javier y doctor Hermes, que digamos que eso también es incómodo, ¿no? Porque pues uno no quiere hacerle daño a una persona, no quiere quitarle su predio que muy seguramente le ha tocado lucharlo, conseguirlo de una manera muy complicada, muy difícil. Pero pues cuando toca, toca. Mire, y es que también le digo la verdad, aquí hay gente que no quiere pagar. Mire, tengo varios, varios predios y pues obviamente contribuyentes porque son dos propietarios de los predios que nunca han pagado y siempre buscan en la manera de buscar, de pedir, evadir, de pedir prescripción. Y se le da en administraciones, o sea, la administración en ciertos casos le ha hecho la prescripción y vuelve, se hace lo loco y vuelve, pide prescripción y así se la pasan todo el tiempo evitando. Y son gente que la verdad tiene las posibilidades de pagar y gente prestante del municipio. Y eso no digamos mentiras que es cualquier campesino, gente prestante, gente que tengo que pagar, pero siempre buscan alimañas para no pagar los impuestos del municipio. Bien, puede estar tranquilo el ciudadano de la mesa de que hay abogados que están defendiendo al municipio en este tipo de circunstancias. Hay buenos abogados porque pues claro, los abogados de la contraparte pueden mamar gallo y pueden hacerse los gringos, como se dice popularmente, en la calle. Pero a la hora, a la hora del té, el ejercicio que hacen los abogados que defienden el municipio demuestra que realmente son eficientes en su labor. Pues sí, yo esperamos que sí, tenemos unos abogados prestantes que están haciendo esa labor. Esperamos, ya en esta semana tuvimos reunión, les solicité un cronograma para terminar esos procesos. Esperamos esta semana tener el programa y saber cuándo vamos a dar por finalizados esos procesos coactivos que ya están avanzados y que ya tenemos avalúo para finalizarlo, ¿sí? Y que llevemos a ser feliz término. Pero también, vuelvo y les digo, el llamado para esas personas es a que vengan, paguen, aprovechen este incentivo y no vayamos a las últimas instancias que sean el remate de esos bienes. Todavía tienen la posibilidad entonces de ponerse al día. Entonces, quienes se paguen al día de hoy, ¿qué beneficios tienen? Recordémosle a nuestros oyentes. Bueno, para los que pagan, van a pagar el año 2023, tienen el 20% de descuento hasta el 31 de marzo. Bien. Para los morosos, tienen el 90% de descuento en intereses hasta el 30 de marzo. Bien claro, son dos conceptos totalmente diferentes. Uno son el descuento de los 90% de los intereses y el otro es el descuento por pronto pago, que es el directo al impuesto, que es el 20% de descuento. Bueno, eso en cuanto a impuesto predial. ¿A partir de abril entonces ya se paga full? No, ahí tenemos otros descuentos. Bueno, hablemos de eso, por favor. En abril, después tenemos hasta el 30 de abril el 12% de descuento, hasta el 30 de mayo el 5% de descuento y a partir de julio cobramos intereses. Bueno, ahí está entonces, claro. Aprovechar ese 20% de descuento que cae muy bien en estos momentos. Claro, no es fácil, sabemos que la situación no está sencilla económicamente, pues hay mucha afectación, pero digamos que son cosas que uno sabe que tiene que cumplir, que son obligaciones que uno adquiere adquiere en el momento que adquiere una vivienda propia o usted cuando tiene un vehículo o cuando tiene algún enser, usted tiene que cumplir con unos impuestos y unas obligaciones. Entonces, digamos que es también como organizar uno su parte financiera para poder también cumplir con estas obligaciones. Doctor Hermes, el tema de industria y comercio, ¿cómo les ha ido con eso? Permítame un momento, Julia, tenemos un oyente que nos escribe. Guillermo, ¿qué pregunta el oyente para nosotros? Actualmente dice Jimmy Javier, buenos días, yo reclamé el recibo ayer y me sale que pague con el 20% hasta el 28 de febrero, pero no tengo la plata, ¿qué debo hacer? No, el descuento va hasta el 31 de marzo, lo que pasa es que lo despedimos mensual, el sistema lo programa para despedición mensual, pero con el mismo puede pagar hasta el 31 de marzo. No, es que el sistema lo manda hasta el 28, pero vamos hasta el 31 de marzo con el 20%. Que quede bien claro en la comunidad que vamos hasta el 31 de marzo con el 20%. Ahora sí, Julia, ¿la inquietud era? El pago de industria y comercio también es otro impuesto que en este caso pues tiene que ver con los comerciantes. ¿Cómo les ha ido con ese recaudo? ¿Si están enjuiciosos? ¿Si están cumpliendo? ¿Hasta cuándo hay plazo? Bueno, realmente el plazo, tenemos dos plazos. El primer plazo, gracias al acuerdo 018 del Consejo Municipal, tiene un 12% de descuento. El año pasado no teníamos descuento, este año tenemos 12% de descuento hasta el 30 de marzo para los contribuyentes de industria y comercio que paguen su impuesto. Y hasta el 30 de abril, sin descuento y a partir de mayo, tenemos multas y sanciones por extemporaneidad. Mirá que este es uno de los impuestos que más se va a beneficiar con este descuento del acuerdo 018. Porque acordemos que los que deben años anteriores tienen que pagar la sanción por extemporaneidad y la sanción en muchos casos es mucho más grande que el impuesto a pagar. Porque en este momento la sanción mínima son tres VTs y en este momento la VT está en 42.412. Eso significa que nos daría cerca de 130 mil pesos la sanción. Y muchas veces el impuesto a pagar son 100, 120, quizás 80. Bueno, la mínima es 84, pero eso sería la sanción. Entonces es mucho más grave la sanción que el impuesto a pagar. Y aquí hago también el llamado a todos los comerciantes. Los comerciantes que empiezan a su labor en el municipio de La Mesa tienen la obligación de registrarse en el Censo de Industria y Comercio del municipio de La Mesa. O sea, ese registro tiene un costo actual de 66 mil pesos. Pero tienen que hacerlo dentro de los 30 días siguientes al inicio de su actividad. O sea, las personas que no lo hicieron eso tienen que pagar una sanción de una VT por mes o fracción de mes en mora en el registro. O sea, que si usted inició sus labores el año pasado y no se registró, en este momento la sanción es una VT por mes, o sea, más de 400 mil pesos de sanción por no registrarse. Y ellos también se van a ver beneficiados, están beneficiados con este acuerdo. O sea, en este momento si usted inició labores el año pasado o anteriores y no se registró, puede ir a registrarse únicamente y paga el costo del registro porque no tiene sanción gracias al acuerdo aprobado por el Consejo Municipal. Doctor Hermes, ¿este registro aplica para todos los comerciantes o solamente los que han iniciado su ejercicio como comerciantes en los últimos años? Todos los comerciantes deben registrarse, pero pues hay muchos que ya están registrados. Los iniciaron sus labores y se registraron. ¿Cómo sabiendo que está registrado? O sea, ¿cómo sé yo que yo tengo registrado mi actividad comercial? Ah, muy fácil, usted entra a la página de la alcaldía a liquidar su impuesto de industria de comercio porque ahí tenemos el liquidador y si no aparece ahí es porque no se ha registrado. Y esas personas tienen que ir. Tienen que ir a registrarse y pagar el registro y la sanción. Pero gracias a Dios el acuerdo, en este momento no hay sanción, es la oportunidad de que se registren, que únicamente pagan el valor del registro que son 66 mil pesos. Es por actividad, más no por el sitio como tal. No, la actividad. La actividad. Que ese es un error que uno como comerciante cuando no conoce. Claro, yo soy comerciante, pero ejerzo mi actividad en mi casa. Tiene que estar registrada. Toda actividad comercial en el municipio de La Mesa está grabada. Y entonces el problema es que la gente, mucha gente, comerciantes van y se registran en la Cámara de Comercio y piensan que ahí ya terminó todo su proceso y no. Tienen que pasar a la alcaldía a registrarse en el Censo de Industria y Comercio. Y tengamos en cuenta también nosotros que nosotros vamos a hacer cruce de cuentas, cruce de información, perdón, con Cámara de Comercio, con la DIAN y ahí vamos a saber cuándo inició cada comerciante su actividad comercial y pues ahí los vamos a poder hacer ese tema. Bueno, entonces aprovechar también este beneficio del descuento de la sanción que está aplicando también para los comerciantes que no han hecho la labor de cancelar su impuesto de industria y comercio. Entonces, por ejemplo, el caso de don Guillermo, que es el cantante profesional que ejerce una actividad económica, cuando él va a su casa, él le cobra a usted, eso es una actividad económica, tiene que registrarse. Claro, hay unas actividades que están exentas. Por ejemplo, no va a decir que la hay cantante. Las profesiones liberales. Por ejemplo, usted es abogado y usted ejerce su profesión, pero como persona, no como empresa, está exenta. Por ejemplo, usted pone en su oficina y dice, Jimmy Javier, abogado. Y ahí ejerce su actividad. Está exenta. Pero si usted dice, Jimmy Javier y abogados asociados, ya es una empresa. Entonces, ahí usted está obligado a pagar el impuesto. Está grabado con el impuesto de industria y comercio. O sea, depende de las profesiones liberales cómo las ejerza. Pero las profesiones liberales están exentas siempre y cuando saber cómo las están ejerciendo. Si las ejerce como empresa, está obligado a pagar. Bien, ahí está entonces. Entonces, yo tenía entendido que cuando uno se registra a la Cámara de Comercio ya queda como empresa, ¿no? Sí, pero le falta registrarse en el... No, no, por eso, pero ya queda como empresa. Ah, sí, pero es que muchas veces se registran como persona natural. Persona natural. Ok, y ahí no entraría bien. Como es como a ejercer su profesión. Perfecto, es buena esa aclaración. Pero si usted es abogado y ejerce otra actividad diferente a su profesión, pues es que grabarla. Pero, por ejemplo, en el caso que pone Jimmy de Guillermo Valenzuela, él podría, por ejemplo, decir Valenzuela Eventos. Eso ya sería una empresa. Claro, ya sea empresa. Porque ya tiene una razón social. Sí, exactamente, ya tiene una razón social. O sea, ya no está como Guillermo Valenzuela, sino como Valenzuela Eventos. Y como Guillermo, pues es un hombre muy juicioso. Él pasa su factura, le pagan, todo entra, todo ingresa, paga impuestos, como debe ser. Paga impuestos. En eso sí vale la pena tener en cuenta que eso es muy, muy bueno, porque es parte del ejercicio, del compromiso que como ciudadanos tenemos. Sí, claro. Sí, eso da, a ver, de eso no, que le metan la mano al bolsillo a uno no es chévere, pero hay que hacerlo. La DIAN, dice usted, es legal, tiene que pagar esos impuestos, hay que hacerlo. Esto pasa aquí, en cualquier parte del mundo. Sí, y es importante, mire, hay contribuyentes muy conscientes. Y encuentro contribuyentes que me dicen, venga, es que, ¿por qué tengo tan bajito el avalúo en mi predio? ¿O por qué no me han registrado esto? Yo quiero pagar lo que es y por qué me están cobrando tan poco. Hay gente que es muy consciente. Correcta. Y quiere contribuir con los impuestos para, pues para obvio, para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del municipio. Pero también, como le dije anteriormente, hay gente experta en mirar cómo evade sus obligaciones de pagar sus impuestos. Y aquí hay varios que están dedicados exclusivamente a evadir sus impuestos. No me va a hallar nombres porque lo metemos en el problema. No, no, no. No, no, gracias. Veré que faltó un tema, Jimmy Javier, y es que la alcaldía está haciendo unas jornadas de atención descentralizadas. Que esto ayuda a que, pues, las personas que están especialmente en las inspecciones, en las veredas, no tengan que desplazarse aquí hasta la tesorería municipal. Porque, pues, por lo general estas personas no descargan los formularios porque, pues, no manejan las herramientas, no tienen un computador o no saben manejarlas o no les gusta. Y por eso ustedes están haciendo estas jornadas de atención. ¿Cómo las están realizando y en dónde? Muy importante, Julia. Gracias por tocar este tema. Mire, el lunes pasado hicimos jornada en la inspección de San Joaquín. Nos fue muy bien. La gente acudió. Inclusive nos dijo la gente, venga, pero realmente vuelvan. O den más publicidad porque no sabíamos. Entonces, es importante. El domingo, próximo domingo, vamos a estar en la inspección de La Esperanza. Veintiséis. En el telecentro. El veintiséis de febrero entregando las liquidaciones. Entonces, para que todos los amigos, los contribuyentes de la inspección de La Esperanza acudan al telecentro, soliciten ahí su liquidación. Ahí se la entregamos. Y el lunes, veintisiete, vamos a estar en la inspección de San Javier en el Polideportivo. Entonces, para que todos, por favor, los amigos de San Javier también acudan ahí, evítese pues el venir hasta la cabecera municipal a hacer la fila en la tesorería. Ahí directamente le entregamos su liquidación y ahí tiene plazo hasta el 30 de marzo o 31 de pendejas para pagar y con el mismo recibo lo puede pagar. Entonces, no tiene problema y no necesita llegar hasta la tesorería a solicitar esa liquidación. Bueno, recordemos también a dónde pueden ingresar para descargar vía virtual el recibo de pago. Por la página de la alcaldía. Usted entra a la página de la alcaldía. Allá en la mano izquierda hay un link que dice liquida aquí su impuesto prioridad al PICA y ya entra con sus datos, entra al liquidador y baja su liquidación. Eso es muy facilito. También recordarle a todos los contribuyentes que estamos haciendo atención los sábados en la tesorería. Los sábados de 8 a 12 estamos haciendo atención. Recordemos que la alcaldía no trabaja los sábados, pero la tesorería está haciendo ese horario extendido los sábados de 8 a 12 para facilitarle el pago de los impuestos a todos los contribuyentes que vienen los fines de semana, que los días sábados es el día que tienen tiempo para que soliciten su liquidación y hagan el pago de sus impuestos. Don Hermes Caviedes, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. A usted, Jimmy, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo, a Juliet y a toda la audiencia. Es el secretario de Hacienda del municipio de la mesa, temas importantes, prioritarios y estos temas que hemos tocado acá no solamente son para la mesa, aplican para los municipios no tanto en los descuentos, pero sí en el modus operandi y en lo que hemos aprendido hoy puntualmente sobre el tema del impuesto de industria y comercio, que es fundamental. Siete de la mañana, 51 minutos, Juliet. Jimmy, es que estoy revisando acá los comentarios de los oyentes. Entonces, hay alguien que me dice por acá, buenos días, entonces también es válido para profesiones como guías de turismo, como tarjeta profesional, el tema del impuesto. Sí, por eso, si ejercen. Si aparecen como empresa, sí. Como empresa o trabajan para una empresa, la empresa debe pagar. La empresa. Claro. No como persona natural. No, si lo hacen a título personal, no. Listo. Y nos preguntan un tema, pero esto es de Cámara de Comercio. Dice, los que ya no tienen el negocio, ¿cómo se liquida Cámara de Comercio? Tienen que ir a... Ah, es importante ese tema, y Juliet, gracias por ir al... Al oyente. Al oyente. ¿Cómo se llama? Doña Nidia, Nidia Aldana. Termina su establecimiento, su industria comercial, tiene que ir a Cámara de Comercio a cancelar la Cámara de Comercio. La matrícula. Y tiene que pasar a Tesorería a liquidar su registro, porque si no, nosotros le vamos a seguir cobrando. Claro, queda activo. Queda activo, entonces es importantísimo que siempre hagan ese proceso de final... Así como lo hacen el de empezar la actividad, también hay que hacerlo el de finalizar la actividad. Y ese tema no lo aclaramos, doctora Hermes, de que cuando uno tiene su establecimiento comercial o ejerce una actividad económica y no ha tenido movimiento durante el año, porque puede suceder, y ahorita con todo el tema que ha sucedido, de que muchas empresas se quedaron quietas, igual usted tiene que presentar el formulario de industria y comercio en ceros. Claro. Porque si no lo presenta, le van a poner multa. Exactamente, si usted en todo el año no tuvo ningún ingreso. Sí, o sea, no facturó. Vamos a suponer que no hizo ningún ingreso. Pues obviamente no está obligado, porque usted no paga sobre el ingreso, pues tiene que liquidar en ceros, pero tiene que presentar. Pero tiene que presentar el formulario. Tiene que presentar el formulario. Por si no, inmediatamente... Le entra la sanción por estamponaridad, que son tres juguetes, ahí de hecho ya está pagando 130 mil pesos, cerca de 130 mil pesos. Un oyente tiene una pregunta, una inquietud. Buenos días, Tristalina. Y en la zona alta que es Anatoli, Buenavista, Payacal, ¿cuándo vendría Hermes a hacer ese ejercicio que está haciendo en San Joaquín? Gracias a la oyente por la inquietud. Realmente, en esos casos, en veredas es muy difícil nosotros llegar a todas las veredas, pero a esos contribuyentes de la zona alta le pediríamos el favor que fueran a La Esperanza, o acá donde le quede más cercano, pero pues en ese caso a los que están cercanos a La Esperanza, sería que fueran a La Esperanza a solicitar su liquidación, porque no podemos llegar a todas las veredas. Ahí lo fácil o lo práctico sería también de pronto, a través de los presidentes de Juntas de Acción Comunal, ellos que recojan los números o lleven los recibos, y ustedes allá me imagino que tendrán una manera especial de atender a estos presidentes para poderles también colaborar, creería yo, no sé. Total, total. Mire, yo tengo aquí varios casos de conjuntos que mandan al administrador por todos los recibos de todo el conjunto. El edificio. Entonces ellos nos dejan su listado de predios, y nosotros les sacamos la liquidación, les llamamos, ya los tenemos bien, nos recogen y listo. Es otra manera, ¿no? Claro que sí. Porque hay que mirar las facilidades, además teniendo en cuenta que la vía está totalmente desbaratada desbaratada en este sector de la vía de La Esperanza hacia el sector de La Gran Vía. Doctor Hermes, gracias. Ahora sí lo despedimos, y esa es la información entonces que usted nos trae en esta mañana. Son las 7 de la mañana, 55 minutos, 7.55 en Cristalina Estéreo. Las voces que informan objetivamente están en Cristalina.